Nace Stellantis, un gigante del mundo de la automoción resultante de la fusión del ítalo-estadounidense Fiat Chrysler y del francés PSA. Los accionistas de ambos grupos automovilísticos han aprobado la operación casi por unanimidad. Stellantis se convierte en el cuarto fabricante mundial en términos de volumen de ventas. Stellantis nace sobre bases sólidas y tiene todos los activos para ser un actor importante en el sector de la construcción del automóvil. El Consejo de Supervisión de PSA desea a Stellantis muchos éxitos. El presidente ejecutivo de PSA, Carlos Tavares, toma las riendas del nuevo grupo entre sus retos rediseñar la estrategia de la compañía más allá de Europa, América del Norte y América Latina, por ejemplo en China. También apostar por coches más limpios. Estamos listos para implementar estas sinergias y para iniciar este nuevo capítulo en la historia de nuestras empresas. Quiero subrayar que ambas compañías han sabido ejecutar sus planes estratégicos en el pasado, por lo que no hay razón por la que no vayamos a saber ejecutarlos en el futuro. Con 400.000 empleados, Stellantis tendrá sede en Holanda, pero seguirá cotizando en París, Milán y Nueva York. Podrá producir 8,7 millones de coches al año, solo por detrás del alemán Volkswagen, el japonés Toyota y el franco-nippon Renault Nissan Mitsubishi.